Nos encontramos en esta mañana aquí en el local de la coalición que bueno, Moni, el turco y Raúl López Rondón nos van a contar de las actividades que se vienen en realidad para este local y bueno, obviamente para toda la comunidad. Primero, muy buenos días. Hola, buen día Eli, muchas gracias por venir y por estar siempre. Para nosotros como siempre es una alegría anunciar algo, un servicio a la comunidad. Primero aprovechando este local que ya hemos anunciado es nuevo y estamos súper contentos de que es amplio, es cómodo, que tiene una buena ubicación geográfica, digamos, y en el cual podemos desarrollar varias actividades. Entonces, a partir de junio nos hemos propuesto desarrollar actividades pensando en las necesidades de la comunidad y vamos a llevar un cronograma de lunes a viernes en distintos tipos de horarios y de actividades. Por ejemplo, se va a dar clases de inglés una vez a la semana, de un inglés básico para principiantes, así que en eso y en todas están todos invitados a venir. Luego se van a dar clases de apoyo escolar y también se van a brindar información o como un curso para aprender al manejo de la computadora y específicamente de las aplicaciones que tienen que ver con el ANSES, con las cuentas de bancos, todo aquello que sirva para... Nosotros pensamos primero en el adulto mayor, pero en realidad es para cualquiera que tenga la necesidad de utilizar una aplicación y que no sepa cómo, así que va a haber dos personas dedicadas a enseñarles a cómo ingresar, cómo hacer todo lo que tengan que hacer. Así que por ahora son las tres actividades pautadas que nos parece interesante, apuntadas a la educación, apuntadas al uso de la tecnología y en realidad es que lo pensado también está a futuro de realizar otro tipo de charlas con temas que realmente nos preocupan, relacionados a la comunidad, por supuesto. Con respecto a las clases que se van a dictar desde aquí, ¿con quiénes van a trabajar o quiénes van a dictar esas clases? Bueno, tenemos la fortuna de que algunos de los que estamos aquí integrando el grupo, por ejemplo, estamos dedicados a la docencia y muchos saben de tecnología. Yo doy clases de inglés, normalmente es mi método de vida, mi forma de vida, doy clases de inglés, lo hago como clases de apoyo, así que me parece fantástico poder brindarlo abierto a la comunidad. Esto, como bien decías vos, algunas cosas están más abocadas a los adultos mayores o están pensadas para adultos mayores, pero de igual forma hay seguramente capacidad de ocupo para gente que no sea adulta mayor. Digo, ¿desde qué edad pueden participar en esto? Sí, no, no hay límites de edad, no, en absoluto. De hecho, lo que iremos a apuntar o veremos, si realmente la concurrencia es mucha, seguramente a lo mejor se dividirá en grupos, eso ya lo vamos a ver sobre la marcha. En realidad es brindando el servicio para cualquiera que lo necesite, sin límite de edad. Y lo mismo en lo que tiene que ver con el inglés. En el apoyo escolar es más específico porque es más para la educación primaria, pero en lo que es inglés es también aquel que quiere iniciar con los conocimientos básicos del inglés. Muy importante, ¿no? Que se dé un uso de servicio a la comunidad, como bien dice Mónica, al local. Y bueno, seguramente ustedes tendrán su participación o su apoyo a este proyecto. Sí, el mío es el apoyo logístico. Porque tenemos a Raúl que va a estar abocado al apoyo escolar, que es algo que a él le interese, le gusta mucho. Mónica en la parte de inglés, tenemos a Horacio de Prat y a Marta Aguilera, que además están en la parte de informática. Y cuando ella hacía referencia a adultos mayores, se refería mayormente a lo que es informática o aplicaciones celulares, que es donde más necesitamos los adultos o adultos mayores. Yo estoy ahí en el límite. Ese tipo de apoyo, ¿no? Porque somos personas que no nacimos con la tecnología, que no existía el celular, no existía la computadora, y que nos costó mucho incorporarla. Y bueno, sobre todo a la gente más mayor todavía. Sobre todo ahora, que todo es mediante una aplicación o mediante celular. Exactamente. Se promociona mucho, y más después de la pandemia, no pos-pandemia. Se promociona mucho que hay que trabajar desde la casa y manejarse a través de una aplicación para inscribirse, para anotarse, para sacar un turno. Y bueno, en eso queremos ayudar a la comunidad. En este sentido, quería decir que, bueno, en este local, desde que lo abrimos ya estamos trabajando, como también lo hacíamos en el otro local, pero bueno, acá como que estamos más entusiasmados porque el local es más amplio, es mejor, es más confortable. Justo ahora, ayer ocurrió el miércoles, se hizo el censo, y nosotros desde hacía ya aproximadamente unos 40 días teníamos abierto el local para que aquellas personas que se querían censar digitalmente y no sabían cómo hacerlo, encontrar el apoyo acá. Ahí estuvo Marta Aguilera, firme al pie del cañón durante los 45 días, todas las tardes, y concurrieron más de 200 personas a este local a hacer el censo digital, lo cual nos llena de orgullo haber podido colaborar con la comunidad, por lo menos poner nuestro granito de arena para que este censo se desarrolle en forma normal. Ahora, bueno, con los comentarios post-censo, esperemos que el Estado se ponga las pilas y cense a todas aquellas personas que han quedado sin censar, que lamentablemente no han sido visitadas, así que esperemos que haya como una segunda etapa y se cense para que sea lo más correcto posible y creíble el censo este. Con respecto al apoyo escolar que va a dar Raúl, ¿desde qué edad pueden concurrir? Mira, se puede hacer para todos los chicos de escuela primaria, o sea, más que apoyo escolar, va a ser una ayuda a hacer deberes, a que vea que podamos evacuar alguna duda de lo que tengan que hacer para el otro día, por eso es fundamental que los chicos que vengan, vengan con su carpeta, con su cuaderno, con lo que vayan viendo de la clase, porque desde que yo en algún momento di clases de matemática, física y química en colegios secundarios, hasta hoy pasaron 30 y pico de años, pero bueno, lo básico está fresco, con mis nietos me salió bien por lo pronto, entonces quisiera que esos chicos que vengan, vengan con sus apuntes para leerlos entre las dos partes y sacarnos las dudas y ver. Va a ser eso, ayudar a los chicos a que hagan los deberes, a que por lo menos estén dos horas acá, que son las que tendrían que estar en la casa y a lo mejor no lo hacen porque hablan, porque la está en la televisión, porque acá vamos a estar nada más que haciendo esos deberes y tratando de que mejoren su calidad en el colegio, su rendimiento el otro día en el colegio. Esto seguramente va a funcionar de lunes a viernes, luego del horario escolar, será a partir, luego de las 17 horas, ¿tendrá algún costo? Cero costo, lo vamos a hacer de lunes a viernes, entre 15 y 18 horas, hay que ver si hay chicos que puedan, bueno, buscaremos otros horarios si hay chicos que nos plantean, yo puedo a la mañana, bueno, todos tenemos cosas que hacer, pero nos acomodaremos a que, para mí es más importante los chicos que hagan sus cosas que cualquier otra actividad, así que bueno, nos vamos a ir acomodando como para eso, cero costo y fundamental los apuntes, para verlos yo y verlos ellos y entre los dos desasnar todo lo que no, las distintas formas de enseñanza que hay hoy a cuando yo era... Diga niño nomás, diga niña nomás. Bueno, con respecto a esto, esto va a iniciar entonces en el mes de junio, ¿con quién se tienen que comunicar o cómo pueden hacer si quieren conocer los talleres que se van a dar o si quieren estar presentes en este apoyo escolar? Bueno, lo vamos a, por supuesto, a poner en las redes sociales, se pueden comunicar a través de las redes, también vamos a dejar un número ahí en las redes, si quieren llamar y hacer preguntas, vamos a dejar también una grilla acá pegada en el local, para que puedan haber direcciones Saavedra y Valcarce, Saavedra y Valcarce, y la diagonal. O sea que tienen esos medios para comunicarse y si no siempre, nosotros estamos en este local, nos invita a estar, nosotros estamos comúnmente acá, los miércoles a la noche siempre estamos también reunidos, y por otro lado quería poner un énfasis también en las charlas que tenemos pensadas hacia futuro. Hay temas de la comunidad que nos preocupan, que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, que es un tema que en este momento está muy en auge, pero que no es nuevo. Tal vez los últimos hechos que se han sucedido de tantos accidentes en moto, ha provocado que esto nos genere un poquito más de, digamos, de revuelo social o de preocupación social. Y nosotros creemos que son temas que están siempre para tratar, porque realmente medidas eficientes no se están tomando ni ahora ni anteriormente, no se ha hecho nada de fondo realmente que resuelva el problema. Entonces, ese es uno de los temas tal vez que seguramente vamos a traer a gente que converse y que hable y que exponga y que muestre que hay formas de solucionarlo. Primero y principal, aplicando ordenanzas, leyes y lo que hay que aplicar, por ejemplo. Así que, bueno, ese es uno de los temas que tenemos en cartera.